Correo al saludo, mi nombre es Foygo Aguilar Barriasco, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia UNAD, soy de la ciudad de Pasto, este es mi documento de identidad y esta actividad pertenece a la tarea de dos, integración por partes, en la cual nos solicitan que desarrollemos nuevos ejercicios, a mi me tocó el ejercicio número dos de literal B y es la siguiente integral, ¿listo? nos piden que hagamos la siguiente integral por partes, ¿listo? teniendo en cuenta pues como tal, lo primero que debemos hacer es asignarle los valores como para U y para D, ¿listo? tenemos los valores de U y tenemos el valor de D, ¿listo? tenemos el valor de B y tenemos el valor de B, ¿listo? teniendo los valores ya de lo que es de U y de B aplicamos la fórmula de integración por partes, la formulita es la siguiente y hacemos la sustitución, ¿listo? podemos cambiar el orden teniendo en cuenta pues que es la propiedad conmutativa, ¿listo? aquí tenemos los valores donde nos dicen que B, como tal la formulita aquí B es igual a E elevado a X por el coseno de 2X que es pues, en la formulita nos dice que es U y U es coseno de 2X, ¿listo? iniciamos aquí pues menos la integral de la formulita y aquí otra vez volvemos a colocar U y D, D, U, ¿listo? D, U es la siguiente expresión, ¿listo? ¿qué podemos hacer aquí? aquí sacamos la constante como tal menos por menos más sacamos la constante de la integral y nos queda la siguiente integral, ¿listo? ¿qué pasa? aquí tenemos esta otra integral y esta otra integral tenemos que desarrollarla de la misma manera que la inicial entonces desarrollamos esta integral que es del mismo estilo volvemos otra vez a calcular los valores tanto como para U y D, ¿listo? y nuevamente aquí tenemos los valores nuevamente volvemos a reemplazar estos valores los volvemos a reemplazar de esta volvemos a reemplazar los valores y volvemos a reemplazar los valores de esta integral en la formulita anterior que ya habíamos visto nuevamente aplicamos la fórmula para encontrar nuevamente los valores, ¿listo? aquí tenemos esta integral nuevamente la volvemos a sacar de la integral son propiedades de integral, la volvemos a sacar nos queda con signo negativo y en los valores iniciales en la fórmula anterior ya reemplazamos como tal estos otros valores ¿listo? ¿qué pasa? que aquí realizamos pues obviamente las respectivas operaciones aquí tenemos un más y un menos eso como es 2 por 2, 4, ¿sí? y tenemos dos signos nos queda signo cambiado más por menos sería menos y aquí tenemos pues la expresión como tal, ¿listo? ¿qué pasa? que aquí hemos llegado nuevamente volvemos a sustituir en la otra integral que habíamos desarrollado y tenemos que hemos llegado pues a la integral del inicio, ¿no? del mismo estilo lo podemos ver aquí, es la misma integral de acá arriba, ¿listo? entonces la integral la vamos a resolver de igual manera tenemos una igualdad y colocamos del lado izquierdo como dice el enunciado cambiamos de lado pasamos la integral del lado derecho al lado izquierdo recordando pues que cuando vamos a cambiar vamos a cambiar como tal los signos, ¿no? vamos a cambiar entonces este ya no nos quedaría negativo sino ya nos quedaría positivo y nos quedaría la siguiente expresión ¿listo? ya cambiado de lado ahora este 5 lo debemos de despejar, ¿listo? para que nos quede la integral sola y el 5 como está multiplicando lo pasamos a dividir ¿listo? entonces este sería el valor pues como tal la respuesta y a esto pues le sumamos la constante de integración y finalmente pues como tal esta sería ya la respuesta como tal de la integral ¿listo? aquí adjunto el pantallazo como tal de GeoGebra para verificar pues que el ejercicio se desarrolló correctamente ¿listo? muchas gracias